Nmap cuenta con distintos tipos de escaneo, si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes y vamos a hablar en este vídeo o en este curso de algunos de ellos. No vamos a tratar todos, obviamente, por eso tenéis el curso de la academia, pero vamos a ver los más básicos o los esenciales, ¿de acuerdo? El primero de todos es el escaneo de ping, también conocido en inglés como el ping scan y utiliza menos n o menos sp, ¿de acuerdo? Es el escaneo de descubrimiento sin tener que descubrir host, solo lo que verificamos aquí es si hay dispositivos conectados a la red, si los hosts están activos, si no, si en cambio de dirección IP. Para ello, Nmap utiliza peticiones ICMP, bueno, ICO o ECO para las distintas redes, o sea, si la red es muy grande utilizará ICO Request y las peticiones RAP en redes locales, ¿de acuerdo? Que es nuestro caso. Entonces, nada, vamos a lanzarlo por aquí, el primer tipo de escaneo, aunque ya lo hemos visto anteriormente, vamos a repasarlo porque en este módulo pues toca tocar esto, nunca mejor dicho, y imaginaros que nosotros anteriormente hemos visto que si yo lanzo este escaneo a la 10.5, así con un T5 para que vaya bastante rápido, vemos que le hemos especificado los puertos. Bueno, mejor dicho, por defecto, vamos a hacerlo bien, por defecto, Nmap nos muestra los top 1000 ports, ¿de acuerdo? Y nosotros no queremos que nos haga eso, porque si estamos haciendo aquí el descubrimiento de activos, pues solo queremos ver si el activo está activo, nunca mejor dicho, o no. Entonces, para eso, le pasamos aquí el parámetro menos SP, por ejemplo, o menos SN, ya como queráis, como antes lo hemos hecho con menos SN y lo ponemos ahora con SP, y en teoría solo nos debería sacar esto de aquí, o sea, el host is up con el 10.5, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenéis, Nmap, ScanReport, for 10.5, host is up, así que, oye, perfecto, este escaneo funciona a la perfección. El siguiente escaneo que tenemos es el TCP Connect, que se utiliza con la flag menos ST y es el modo de escaneo predeterminado por Nmap, o sea, si nosotros no ponemos nada, es el modo que tira, ¿de acuerdo? Como el que hemos visto antes, que no hemos puesto nada, pues sería lo mismo que lanzar un escaneo ST, ¿de acuerdo? El TCP Connect lo que hace es utilizar el protocolo TCP para establecer la conexión completa con cada puerto. ¿Os recordáis lo que hemos visto anteriormente del handshake? Pues realiza los tres pasos del handshake y ya ahí una vez acaba, ve si el puerto está abierto o no. Es uno de los métodos más intrusivos, ya que al completar la conexión, pues, canta bastante, pero es súper, súper fiable, ¿de acuerdo? Si hace el three-way handshake, vais a ver que se conecta. Para poneros un poquito en contexto, pues aquí tenéis el three-way handshake, ¿no? Entonces, nosotros cuando lanzamos el escaneo menos ST, el TCP Connect, el Nmap va a mandar un paquetito a este puerto, el puerto nos contestará y luego este volverá a contestar. Vamos ahora a medirnos la máquina, atacante, y vamos a lanzarlo, ¿de acuerdo? En vez de menos SP ponemos ST, ¿de acuerdo? Y vamos a esperar a que se lance y vamos a ver quién nos saca directamente los top 1000 ports por defecto. Por cierto, he creado una guía PDF con un montón de información sobre Nmap. Si la quieres, solo tienes que acceder al link de la descripción y dejarme por aquí tu nombre y tu correo para que te la pueda enviar. Y voilà, vemos, ya tenemos todos estos puertos, nos ha sacado concretamente el 33 y dice que los 977 restantes a priori están cerrados, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el siguiente tipo de escaneo, que es el escaneo SIM, TCP SIM, o también conocido como escaneo Half Open, ¿de acuerdo? Porque lo que envía este escaneo es un paquete SIM y espera la respuesta SIM ACK, o sea, manda un SIM, espera el SIM ACK y aquí ya corta directamente la conexión. Hace esto porque una vez recibe el paquete SIM ACK, da por hecho que el puerto está abierto y manda una flag o un mensaje de reset. Y esto lo hace porque en el momento que recibe el SIM ACK ya le indica o supone que el puerto está abierto y en el caso contrario recibiría un flag RST, que indicando que el puerto está cerrado, ¿de acuerdo? Y es bastante rápido ya que no completa al final la conexión TCP, ¿de acuerdo? Todas estas cosas de las flags y eso en el curso que tenemos en la web, pues ya os digo que lo tenéis más estructurado y analizamos todos los tipos de escaneos con Wireshark para que veáis exactamente qué es lo que está pasando. Ahora yo voy a ponerle aquí "-ss", y ya veis que nos dice aquí que necesitamos privilegios de administrador, así que ponemos sudo, escribimos los dos exclamaciones, copiamos el comando y ya lo lanzamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si realmente es más rápido o no. Vemos que este tarda 13,36 segundos, vamos a ver este cuánto tarda. A priori, al ser tan pocos puertos, no debería haber mucha diferencia, ¿de acuerdo? A priori, a lo mejor incluso este puede ser que tarde un poquito más, 14,66, da igual realmente. En este tipo de casos prácticamente es indistinguible, es lo mismo. Ya os digo que esto aplica cuando estamos con redes más grandes o donde hay muchos más activos. El siguiente escaneo que tenemos es el escaneo UDP. Hemos visto que los dos anteriores eran TCP y en este caso vamos a hacer escaneos UDP, porque por UDP siempre hay cositas interesantes, como por ejemplo el protocolo DNS y el protocolo SNMP, ¿de acuerdo? Como UDP no requiere una conexión establecida, pues el escaneo es más lento que los escaneos TCP, ¿de acuerdo? Pero tiene la ventaja de que hay veces que se puede utilizar como medida de evasión, utilizar el escaneo UDP, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a lanzar el escaneo y así ver si tenemos algún servicio UDP por aquí. Así que nada, lo vamos a dejar porque este a priori va a tardar un poquillo más y enseguida volvemos con el resultado del escaneo. Aprovecho para contaros que si le vais dando intro, os voy sacando el porcentaje del escaneo que lleva. Si os fijáis, a priori le faltan dos minutillos. Hay veces que esto va subiendo, hay veces que va bajando y es un poco troleo. Yo voy a hacer aquí, voy a pararlo porque es que está tardando muchísimo. Y le voy a poner, aparte del T5, le voy a poner aquí una opción que se llama menos menos top ports y le voy a decir que nos saque los 10 puertos directamente, ¿de acuerdo? Que solo nos escaneen los 10 puertos en vez de los 1000 puertos más tochos, ¿de acuerdo? Porque si no, nos vamos a morir y vamos a ver si así, por lo menos, nos saca algo más de información. Un poquito más rápida al menos, ¿veis? Ya está, ahora sí. Lo que pasa es que ahora veis que aquí tenemos algunos puertos abiertos, algunos puertos closed, otros que no saben si están abiertos o filtrados, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que sepáis que hay que revisar también siempre la parte UDP. Pasamos a hablar de escaneos ya menos inusuales. De todas formas, esto va a ser anecdótico. Ya os digo que, como os vengo diciendo, en el curso lo tenéis todo explicado muchísimo más. Enema permite, aparte de utilizar estos escaneos, tenemos otros que son menos usuales, que hay veces que sirven para ser más sigilosos y para evadir medidas de detección. Ya os digo que tampoco son ninguna locura, ¿vale? O sea, ya los he probado todos y tampoco me quedaría con ninguno y diría, bueno, este es increíble. Tenemos el escaneo NULL, el escaneo FIN y el escaneo X+. El escaneo X+, se caracteriza, o sea, se llama así por el nombre de las flags que lleva activadas, el escaneo FIN porque tiene el escaneo, o sea, tiene la flag FIN activada y el escaneo NULL porque le hace colapsar básicamente al objetivo. Y de esta forma, pues, intentar bypassear las medidas de seguridad que tiene, ¿de acuerdo? Y aparte de estos, hay unos que son ya un poquito más raros incluso. Por ejemplo, dejarme buscar aquí en la lección, bueno, aquí veis un poquito cómo funciona, lo vemos analizando con el Wireshark y aquí veis que tengo un par, o sea, os explico un par de escaneos más. El escaneo ACK, el escaneo ventana, no sé, hay unas cositas bastante guays por ahí, el escaneo SCTP, ¿de acuerdo? Y los vamos viendo y vamos evaluando cuál es mejor, cuál es peor, cuál es completamente inútil porque hay algunos que son puramente históricos y anecdóticos. Lo que acabamos de ver es solo una pequeña parte de todo el potencial que tiene Nmap y para desatar y aprender al 100% te recomiendo que mires la guía que te he dejado en la descripción, mires el siguiente vídeo del curso o el curso completo que te vas a tener por aquí. Un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.